El fin de semana pasado volví a ver Barbie después de muchísimo tiempo, más de 10 años que no sabía nada de estas películas, he desbloqueado totalmente recuerdos y en realidad significan mucho para mí porque yo he crecido con estas películas. Entonces yo creo que si estás en este video, o bueno, es lo que puedo deducir, es que por lo menos conoces a Barbie, has visto alguna de sus películas y si es que no, por lo menos te suenan los nombres de Barbie de Cascanueces, El lago de los cisnes, Rapunzel, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente cada una de estas películas tiene su propia trama e historia diferente, es lógico, sin embargo en este video nos vamos a enfocar netamente en la animación y el 3D. Vamos a evaluar cómo evoluciona a lo largo del tiempo e ir desbloqueando también recuerdos. La primera película oficial de Barbie salió en el 2001 y esta fue Barbie in the Nude Cracker, que viene a ser Barbie en los Cascanueces. Y si nos ubicamos a nivel histórico de la animación, de lo que son las películas animadas, la primera película enteramente por ordenador fue Toy Story en el 95. Siendo así, ya había un antecedente y Barbie salió 6 años después de este estreno. Cabe recalcar que también las películas de Barbie salieron de manera consecutiva, es decir, que tiene películas el 2001, el 2002, 2003, dos películas creo ahí, 2004, 2005, o sea, no sé cómo hicieron, pero sacaron una cada año. Todas estas películas fueron realizadas por la productora de Mainframe, que fue fundada en el 91. Y no sé por qué, pero con el tiempo se cambiaron de nombre a Rainmaker y luego volvieron a Mainframe. La cosa es que a día de hoy siguen trabajando con Barbie y siguen teniendo el mismo nombre con el que habían iniciado. Buscando e investigando por internet encontré los detrás de cámaras, no de todas las películas, pero sí de algunas, suficientes como para poder hacer una comparación. Y encontré justamente la del Cascanueces, que viene a ser la más antigua. Y a primera vista, el cambio más grande tiene que ver mucho con los equipos, pues obviamente estas películas se realizaron en un periodo de transición. De 2000 al 2010 hay un cambio radical con respecto a los equipos, la tecnología y muchísimas cosas más. No voy a decir que me acuerdo, porque en 2001 yo tenía un año, o cero, depende, así que... Bueno, seré totalmente honesta. Lo primero que me impactó muchísimo en este detrás de cámaras es que estaban utilizando el Motion Capture. Yo no sabía que esas computadoras eran capaces de leer los movimientos y hacer todo ese tipo de cosas. Es obviamente mi desconocimiento, pero yo pensé que lo hacían con rotoscopía. Sin embargo, cuando ya pude investigar, me di cuenta que en Motion Capture, en realidad, sus primeros antecedentes fue en 1915. Que sí, lo hacían con rotoscopía, en ese tiempo. Pero en los 80 fue cuando ya dio un salto muchísimo más grande. Es decir que yo, perdida en el tiempo, pero esa fue una de mis primeras impresiones. Viendo un poco más a detalle, una de las cosas que me hace más ruido son las texturas. No sé exactamente qué software de render utilizaban en ese momento, o por lo menos en las películas de Barbie, pero en las películas de Pixar, desde antes utilizaban Renderman. Es por eso que las películas de Toy Story tienen bastante detalle con respecto a la textura. Obviamente, incrementan el tiempo, pero para hacer el 95 sí tenían buen detalle. En este caso, de repente es el tipo de material, porque Barbie utilizaba, por ejemplo, tool para su vestido, y eso no es tan fácil de recrear. Esto también aplica un poco para el entorno. Si se dan cuenta, lo que es el entorno tampoco está muy texturizado. Me refiero al entorno más que todo exterior. Respecto al pasto, está muy plano, casi ni siquiera tiene relieve. Y bueno, pasa con algunos otros objetos también que vemos en la escena. Saltamos directo al 2006, donde se estrena una de mis películas favoritas, que es Barbie y las 12 princesas. En esta película vemos una notoria mejora con respecto al motion capture. Las expresiones faciales son un poco más fluidas. Sin embargo, algo que perdura es la falta de desarrollo del CFX. Para quienes no sepan, CFX es un partamento específico que está encargado de simular todo lo que es el pelaje, el cabello, las telas, plumas, cierto tipo de formaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es que específicamente el cabello que maneja Barbie en esas películas es bastante tieso, casi no se mueve, no tiene mucha fluidez. Y lo mismo pasa con sus vestidos. Como habían mencionado anteriormente, son telas que se mueven, que necesitan más movimiento, sobre todo cuando están bailando. No digo que no hay movimiento. Cabo de recalcar que hacer la simulación de cabello y todo eso es una de las cosas más complicadas y pesadas de hacer. Yo lo intenté hacer una vez, no llegué a terminar, mi computadora casi explota, o sea, toda una experiencia. Y lo más pesado sobre todo es cuando tienen cabello largo. En el caso de Barbie, tienen cabello largo, entonces imagino que debe ser mucho más pesado. Tienen que recordar que el cabello no es solo uno, no se mueve todo junto, sino son más de 400.000 puntitos que tienes que formar. Pero otra vez, ubicándonos a nivel histórico de la animación, en 2004 salió la primera película de Los Increíbles, donde crearon un precedente bastante importante respecto a la simulación de cabello, ya que Olivia, ese personaje, tenía el cabello largo, y la fluidez que manejan en ese entonces es muy grande. De verdad marcaron una diferencia para siguientes películas, como Rapunzel o Valiente. Ahora saltamos a 2011, cuando se estrena Barbie and the Fairy Secret. Esa es de las últimas películas que llegué a ver. Y obviamente, aquí en el making of, notamos una notoria mejora de los equipos. Como les había mencionado en un inicio, estaban en un periodo de transición, entonces la evolución es enorme. No sé exactamente qué software están utilizando, y según lo que tengo entendido, en 2011 utilizaban Maya, pero no logro distinguir el logo ni nada por el estilo. En el departamento de FX sí logré distinguir Nuke, que viene a ser el programa de composición. Y nada, eso simplemente por curiosidad. Algo que ya resalto mucho es que la animación cada vez está evolucionando a algo más humanizado. Al inicio, el movimiento que tenían las primeras películas de Barbie, eran literal de eso, como muñecas, como Barbies. No tenían muchas expresiones, y ahora en estas películas de 2011, 2012, y las películas que vienen posteriores, sus movimientos son mucho más humanizados. Acá no digo que sea mejor o peor, es simplemente una observación. Algo más que también tengo que resaltar es que es lo increíble que se habían dado doble trabajo para ser loopers. Sí me acuerdo de niña haber visto eso como si los personajes se hubieran equivocado, pero en realidad no es así. Toda una locura. Tenían que haber dado doble trabajo como para humanizar más a los personajes, y parezca como que ellos fueran actores pagados. Una cosa loca. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿es que Barbie ha envejecido bien o mal? Bueno, desde mi perspectiva y de mi humilde opinión, yo creo que en realidad no ha envejecido tan bien. Disculpen que vuelvo a poner esta comparación, pero creo que Toy Story ha envejecido mucho mejor que Barbie, pero tengo una teoría al respecto. Desde mi perspectiva, en estos videos de comparación, podemos observar que Barbie busca ser un poco más realista que Toy Story. Por la forma en la que hacen los modelos y el entorno, siento que quieren ponerle más detalle a las cosas, y volverlo como más real como tal, en el caso de Toy Story todo es más animado, sin embargo, eso les juega en contra, y sobre todo con las limitaciones de ese entonces. Si nos damos cuenta, los personajes humanos de Toy Story como Andy y el otro chico, que no me acuerdo ahorita su nombre, no han envejecido tan bien. Pero eso no nos hace mucho ruido porque casi no están en pantalla, más que al final o al inicio. Y quienes realmente resaltan son los juguetes. Y varios de los juguetes no necesitan esa fluidez de movimiento que sí necesitaba Barbie. Por ejemplo, Woody ni siquiera tiene cabello como tal. Si no, es que obviamente, como es de plástico, está pegado y no tiene por qué moverse el cabello. Lo mismo pasa con la vestimenta y muchos otros factores. Pero en general, espero que se me haya entendido la idea, eso es lo que siento que ha podido jugar un poco en contra que haya hecho que a día de hoy haya envejecido no tan bien. A mí no me termina de cuadrar del todo, pero no cae en un valle inquietante para nada. Finalmente, algo que quiero resaltar, que es de las mejores cosas que tienen todas estas películas, es que el concept art y la música son icónicos. Son realmente buenos y muy geniales. E incluso con la música se ha jugado mucho a hacer memes y ese tipo de cosas. Como en Barbie, la princesa y la plebeya, que es el meme de eso. ¿Cómo tú? Tú eres igual. La, 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 la. Ya bueno, es un excelente cerroicio. Pero cuéntame, me gustaría saber tu opinión. ¿Te gusta este tipo de análisis? ¿Te gustaría que haga más videos así? ¿Qué opinas del 3D y la animación de Barbie? ¿Tú sí crees que he envejecido bien o no? ¿Cuál es tu opinión? Eso fue todo por el video de hoy. Cualquier duda o comentario me lo dejan saber. En cualquier red social me pueden encontrar como Rosario Garibaldi. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!